bueno señores y esta es la primera vista que encontrarán en el acuario aquí ya empieza la primera interacción con la vida marina pero además es una área de información sobre el sitio sobre las especies y también van a encontrar un mapa sobre el recorrido en este acuario van a encontrar más de 700 especies pero más de 13 mil animales bueno vamos a hacer el recorrido seguirles mostrando este esta atracción está incluida dentro un pase de cuatro atracciones que vale 85 dólares ya les voy a mencionar que incluye ese pase y por donde se adquiere bueno miren y ahora aquí nos encontramos con un pez cirujano o como todos lo conocemos gracias a la película buscando a nemo dory se le llama pez cirujano por un par de espinas en forma de bisturí venenosas que tienen la base de su cola que son utilizadas para la autodefensa contra depredadores ahora llegamos a esta pequeña parte que es una representación a la gran barrera de coral y digo pequeña porque más adelante encontraremos una muestra con una escala mucho mayor y bueno señores aquí tenemos al famoso pez payaso merlín y nemo y otras especies a ver les voy a dar un dato sobre este pez y es que tienden a vivir entre los 6 y 10 años y en su etapa adulta llegan a medir hasta 11 centímetros veo como varias especies de que salieron en la película sí señor confirmado ya que aquí esta especie también salió en la película de nemo creo no o se parece mire cómo está ambientada esta parte por acá también encontramos una langosta pero es gigante mire cómo está en estos momentos la atracción hay bastante gente mire cómo está ambientado todo vamos a entrar a una parte que sería como la creo que la más espectacular lo mejor que puede uno encontrar en el acuario el ocenario y bueno ya les voy a mostrar señores hemos llegado la parte que sería para mí como la más espectacular de esta atracción del acuario en este ocenario van a poder ver mandarrayas diferentes tipos de peces gigantes y hoy está cambiando esta parte seguimos encontrando a los personajes de la película de nemo señores ahí va otro ese negro con amarillo que va ahí con más fuerte el nombre pero sale una vez salen del ocenario van a pasar por esta parte que siguiendo el recorrido y acá también se pueden ver las mantarrayas y allá como las encargados de alimentarlas y están pendientes de ella bueno señores ahora sí parece que llegamos a la parte de los tiburones aquí llegamos al valle de los tiburones vamos a ver bueno señores como les había dicho entramos al ocenario solamente tiburones creo que estos son solamente tiburones norizas grises y les voy a mostrar un poco del recorrido de lo que van a encontrar por acá además de los tiburones también hay mantarrayas y hay tipos de peces pero pensé que los tiburones eran solo pequeños pero hay unos gigantescos por ejemplo este que va pasando ahora mismo por encima entonces están pues en un estante y van dando como la vuelta van pasando no sé cuántos hay pero son súper grandes y las mantarrayas también valle de los tiburones señores esta clase de tiburón es un tiburón norizas grises son pequeños y bueno esta parte son solamente ellos aquí avanzando un poco más encontramos también tiburones enfermera gris o también conocidos como tiburón toro estos llegan a medir hasta 3 metros de largo y pesar hasta 160 kilogramos señores datos súper interesantes ahí se los dejo en total van a encontrar 14 especies de tiburones diferentes y también pueden bucear con ellos por un valor adicional miren esta mantarraya que está por acá gigantesca ya se las muestro me he dicho que va pasando otro gigantesco plan sí o sí destacado para hacer mira ese mira acá ufff aquí encontramos también una expedición de pingüinos es lo que vamos a ver ahora y lo vamos a encontrar ya sea nadando o solamente hay parados en la nieve en el frío y aprovecho a decirles que se puede interactuar con ellos es decir puedes ingresar allá al frío tocarlos o alimentarlos también si no estoy mal pero esto ya tiene un valor adicional bueno sí señores y ahora sean bienvenidos a la gran barrera de coral esta es la que les decía al principio por aquí ya vamos a hacer el ingreso y aquí nos vamos a encontrar con especies de todo tipo desde medusas hasta tiburones hasta tipos de peces que nunca han visto entonces vamos allá en esta sección también encontraremos un juego de luces interactivos que simulan el efecto de la bioluminiscencia que es la producción de luz por parte de un organismo vivo así como en los peces, medusas y plantas que son estos que estamos viendo ahora en este momento por eso se ve todo azul así ya en este punto también podrán encontrar tiburones de arrecife punta blanca y tiburones de arrecife punta negra también pez espada que es ese que se ve ahí en la parte inferior tiburones por Jackson y tiburón sierra un dato sobre el tiburón espada es que puede llegar a una velocidad máxima de 100 km por hora y llegar a medir hasta los 6 metros el pez sierra también puede llegar a medir los 6 metros de longitud y se encuentra en peligro de extinción mira la temática que tiene como es el coral dos especies de tiburones acá y una super tortuga aquí en la esquina ya por último siempre hay una parte de souvenirs señores de recuerdos llévense a Nemo y listo termina esta atracción que nunca falla souvenir que nunca falla llaveritos estrellas de mar pingüinos pulpos bueno señores ya acabo de salir del acuario como vieron es solo un recorrido ahí te van mostrando las diferentes partes y ya cuando terminas acá hay una plaza de comida por si les da hambre después la tienda de souvenirs salimos aquí a una plaza de comida para comer algo juguito heladito entonces bueno señores espero que les haya gustado este video que me sigan acompañando en las próximas aventuras y no siendo más me despido de ustedes nos vemos en un próximo video ¡Gracias por ver el video!